...coach financiera con PNL y escritora de más de nueve libros dedicados al desarrollo humano. Te invito a escucharme todos miércoles en punto de las 11.11 AM, hora ni día. Sintonízame por la clima obraria.tv.com y pongámosle sabor a tus retos con María Inelita. ¡Mujeres! ¡Mujeres! Llegó la mujer del futuro. Estamos aquí en latinoradiotv.com, donde estamos trabajando el reto, el reto a crear a la mujer del futuro. Estamos en estos 45 días trabajando qué herramientas utilizar para sobrevivir en la crisis. Ese es el tema que hemos venido trabajando en este reto de 45 días. Y hoy, el título de hoy es La historia se repite en espiral. Este tema de hoy, me encanta, me encanta ese tema porque... Ay, démenme un segundito. Ok. Me encanta, me encanta el tema de hoy porque hemos estado haciendo un análisis de esta crisis y pues para poder entender el presente nosotros tenemos que entender el pasado. Y para entender el presente pasado y futuro tenemos que verlo todo desde una perspectiva cuántica. Por eso estamos aquí en la Escuela Cuántica Mía, estamos aquí en Latino Radio TV, que también la radio es cuántica. Y eso es lo que vamos a ver cómo estudiar el pasado, cómo estudiar el pasado nos puede definir el futuro. Y vamos a hacer una pequeña historia, un recuento de lo que hemos visto durante toda esta semana porque el programa de radio no es sino una vez a la semana. Y pues obviamente están atrasados, digamos, de lo que corresponde en la semana. Entonces vamos a hacer ese resumen y vamos a tener en cuenta que la historia se repite en espiral. Muchachas, es maravilloso, es maravilloso esta mañana. Y yo me levanté con una visión, una visión de una espiral que las espirales suben, es vertical, la espiral no es horizontal, sino que la espiral es hacia arriba y da vueltas y cada vez que da una vuelta sube un anillito. Es muy lindo, es muy lindo esa forma como pude visualizar la espiral. Pero vamos a ir por partes. Entonces, primer paso, segundo paso, segundo paso y tercer paso. Primer paso, vamos a leer los blogs de esta semana para que nosotros hoy vamos a tener una idea y de por qué razón la historia se repite en espirales. Primero quiero que te imagines, porque estoy hablando en la radio y obviamente la radio no me está viendo el dibujo que yo me estoy imaginando. Para empezar, necesitamos un cuaderno y necesitamos unos colores para los que están en la radio que no los estoy viendo, pero que yo tengo un ojo cuántico y me doy cuenta si están lavando los platos, si están manejando. Y me doy cuenta que solamente me están escuchando y no pueden escribir. Pero hay otras que sí pueden escribir. Entonces, si hay alguien ahí que me pueda decir, María Imelda, ya tengo el cuaderno y estoy lista para empezar a trabajar. La historia se repite en espirales. ¿Qué es una espiral? Una espiral es algo, digamos, como la manecilla de un reloj. Un reloj es redondo. Tiene 12, 3, 4. Entonces, me gustaría que dibujaras como un reloj. Vamos a ver si de pronto puedes dibujar un reloj. Vamos a poner un reloj. Voy a dibujar un reloj en la parte de abajo del cuaderno. Y voy a hacer un círculo. Y voy a dibujar. Este reloj es circular. Y tengo el número 12 en la mitad. El número 3 al lado derecho. Oiganme, como es de, para uno dar indicaciones. A lado 3, al lado derecho. Al de la curva. El 6 en la parte de la mitad. Queda a la mitad y que queda en una línea recta con el 12. Y el 9 que queda en línea recta con el 3. Y ese es un reloj. Y le vamos a poner, a ese reloj, le vamos a poner el minutero y el segundero. Y vamos a poner que son las 11. Ok. Ok. Aquí ya. Listo. Este es el reloj. Es circular. ¿Sí? Muchachas, si hay alguien ahí que está escribiendo lo que yo les estoy diciendo, porque es que como estoy en la radio yo no las puedo ver. Si hay alguien ahí que está escribiendo y que hizo ese dibujo, me puede decir. Sí, Mari, me acabé de hacer el dibujo. Porque necesito decir algo con respecto a la espiral. ¿Listo? Entonces, el tiempo no es lineal, sino que es cíclico. El tiempo no es lineal, sino que es cíclico. Vamos a poner acá. Vamos a ver. Por aquí, digamos, como una información que encontré esta página que dice así. Deme un segundo, si la encuentro. Hola, listo, profe. Ok. Dice, ¿sabes que el tiempo es un concepto e invento relativamente moderno creado por los romanos? ¿Te has parado a pensar alguna vez que existen otras modalidades o tipos de tiempos? El tiempo lineal es el que se conoce y bajo el que vives y se sustenta nuestra sociedad. Fue creado por los romanos apenas hace unos 2.000 años. Es decir, que si lo compras con la aparición del sapiens hace unos 35.000 años, llevamos solo 1.6% de nuestra existencia usando este tipo de tiempo y solo en algunas partes del planeta. Es decir, que paralelamente han existido y siguen existiendo otras formas de tiempo distintas al tiempo lineal. Tiene una de ellas el tiempo cíclico de que te hablaré en este programa de rato. Es decir, ah, bueno, pero antes deja que explique un poco más el tiempo lineal. Este es en realidad un tiempo forzado, artificial, creado para la optimización de la vida y de maximizar nuestra productividad de una forma de tiempo patriarcal, orientada e impuesta por el hombre. Muchachas, vayan tomando nota que es muy importante esto que estamos aprendiendo. ¿Me puedes decir, gracias Ingrid? Hola Viviana, ¿cómo estás? Si me pueden decir qué han aprendido hasta este momento, muchachas, escríbanme. He aprendido y me ponen una definición. Es muy importante que ustedes me pongan esa definición porque o si no me vuelvo de esas profesoras. Que leen y leen y duermen a los estudiantes. Y yo no quiero que esta clase de hoy sea algo donde usted se me duerma. Me hace el favor, señorita, que la estoy viendo. ¿Usted cree que estamos a dónde pues? ¿Se va a dormir o qué? A ver, quiero leer el resumen de Viviana, quiero leer el resumen de Ingrid, quiero leer el resumen de Isadora. Muchachas, pilas pues, que estamos aquí aprendiendo. Bien, listo. Entonces, yo que he aprendido hasta este momento que el tiempo, que hay varios tipos de tiempo. Eso es lo que, la historia se repite en espirales. Entonces, lo que he aprendido es, vamos a ir reciendo resúmenes, muchachas. La historia se repite en es Viral. Ese es el título de la obra de hoy. ¿Qué aprendí? Aprendí que sabías que el tiempo es un invento relativamente nuevo. O sea, sé que el tiempo como nosotros lo conocemos como el reloj realmente es un invento que hicieron los romanos y que apenas lleva más o menos unos 2.000 años. O sea, que es un invento nuevo del hombre. Eso aprendí. que han existido otras formas de tiempo distintas a la lineal. Que nosotros vivimos en un tiempo lineal. Entonces, aprendí que hay un tiempo lineal. que el tiempo lineal es el que conoces y bajo el que vives en el que se sustenta nuestra sociedad y que fue creado por los romanos apenas hace unos 2.000 años. O sea, creado por el hombre creado por el hombre apenas hace 2.000 años. Listo. Eso aprendí. Es decir, que si lo comparas con la aparición del Homo Sapiens, nosotros quienes somos, somos los Homo Sapiens. Marimelda, ¿y qué tiene que ver que nosotros seamos los Homo Sapiens con una crisis que se está muriendo todo el mundo? Que aquí esto se está volviendo una cosa muy horrible y que esto es una tragedia y una crisis y Marimelda nos pone a estudiar y es que ¿qué es eso, Marimelda? Nosotros no estamos entendiendo nada. Es que no tiene que entender nada, mi amor. Usted solamente escuche y después va a ver que tiene mucha relación. El Homo Sapiens nosotros somos de toda la historia evolutiva en la humanidad de la Tierra lo más evolucionado que existe y hoy se está muriendo por un una gripa. ¿Por eso se está muriendo la gente? Sí, es una simple gripa. No, pero entonces ¿y por qué el Homo Sapiens no se actualizaba? ¿Por qué el Homo Sapiens le falta educarse? Porque el Homo Sapiens si no conoce la historia del Homo Sapiens está condenada a repetirla ¿y por qué Marimelda? Porque la historia se repite en espirales. Ah, ya entiendo. Ya. entonces a ver es importante saber la historia de dónde venimos y qué pasó en el siglo XX qué pasó en el siglo XIX y nos vamos a devolver 21 siglos María Inelda. no, 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 no vamos a devolver 21 siglos. Solamente quiero que sepas que el tiempo lineal fue creado por el hombre apenas hace unos 2000 años y que realmente nosotros como sociedad como personas como como humanidad repetimos los ciclos de manera espiral no es lineal y que este momento no es el fin del mundo y que simplemente estamos repitiendo ciclos pero vamos a ir por pasos ¿listo? a ver ¿qué ha aprendido? me lo van escribiendo y entonces pero antes deja que explique un poco más del tiempo lineal este es en realidad un tiempo forzado artificial creado para la optimización de la vida y para maximizar nuestra productividad entonces la pregunta es ¿para qué existe el tiempo lineal? ah bueno ¿para qué para qué existe el tiempo lineal? el tiempo lineal existe para maximizar la productividad existe para para que existe el tiempo lineal bueno son las 8 no 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 puedo contestar son las 8 no son las 11 no la cogió la tarde no para que usted pueda controlar sus actividades para que usted tenga un orden en su casa un orden para saber que se puede medir el tiempo y que nosotros tenemos por hora y que la radio no dura sino una hora y que en esa hora yo tengo que ser productiva para eso eso es el tiempo lineal pero antes déjame explicar un poco más del tiempo lineal este es en realidad un tiempo forzado artificial creado para la optimización de la vida y para maximizar nuestra productividad una forma de tiempo patriarcal me gusta esa palabra una forma de tiempo una forma de tiempo patriarcal esta palabra no se nos puede olvidar patriarcal se me olvidó la palabra ¿cuál era? patriarcal patriarcal estamos en una sociedad patriarcal cada vez que va a haber una evolución cada vez que va a haber una trascendencia de un ciclo económico a otro siempre hay una crisis es normal la vida es cíclica la historia se repite en espiral en 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 espiral bueno hasta aquí yo tengo este reloj pero resulta que la espiral es este mismo reloj va subiendo y esto es lo que es espiral y esta espiral hoy estamos en el siglo 21 pero todos estos son los siglos que nosotros hemos vivido entonces como como es en espiral y es cíclico resulta que nosotros creemos que ya vamos para el cielo por ahí arriba porque ya tenemos toda la tecnología y tenemos todo y nosotros ya mejor dicho el hombre se cree el más bacán de la no y entonces cree que se va a salir de la tierra y no funciona así es cíclica es cíclica quiere decir que usted vuelve y repite por ley el 12 el 3 el 6 el 9 en otra en otro siglo pero vuelve y lo repite el 12 el 3 el 6 el 9 en otro siglo pero vuelve y lo repite y nosotras estamos repitiendo cosas para que la humanidad pueda tener conciencia para que la humanidad pueda entender que nosotros tenemos que trascender la información que nosotros vinimos aquí con un propósito y que todo es no ya me voy a salir del tema porque tengo otra cosa por aquí que decirte pero no vamos a seguir aquí marimelda enfóquese ahí está leyendo una página ok es decir el el que antes deja de explicarte un poco el tiempo lineal este es en realidad un tiempo forzado artificial ya leí eso sin la existencia del reloj y siguiendo el sol ay mira que bonito solo podemos medir tres puntos corporales el amanecer que es la salida del sol el mediodía es el punto más alto del sol y el ocaso que es la puesta del sol y así es como lo hacía la gente anteriormente el sol se regía el sol regía nuestras vidas y dotaba los ritmos de nuestras días mira que interesante esta parte sigamos leyendo esperen yo bajo esto acá que se estoy mirando por ahí arriba ok los romanos fueron los que inventaron el reloj de sol allá por 260 antes de cristo dividiendo la superficie del reloj en 12 partes es decir 12 horas es decir que el día tenía solo 12 horas puesto que la noche no contaba y las horas cambiaban de relación dependiendo de la era de primavera u otoño lo van viendo ya que hay menos luz del sol a finales del otoño e invierno las horas eran muchas más cortas mientras que a finales de la primavera y el verano las horas eran mucho más largas a eso hay que añadirle el factor de que la hora era distinta según en qué parte te encontraras en el mundo no fue hasta la invención del reloj mecánico que se impuso una hora común para todo el territorio pero avancemos un poco más hablemos ahora del calendario el que utilizamos el calendario gorgoriano es también un invento moderno concretamente de 1582 y que sustituyó el calendario gorgoriano que a su vez sustituyó el calendario romano y es que los calendarios hay muchos y más si nos ponemos a hablar de los calendarios utilizados por las grandes civilizaciones pero uno de los más utilizados de la antigüedad era el calendario lunar donde los meses tienen 28 días y vienen marcados por las lunas nuevas bueno el punto es que el calendario nosotros si yo te digo como como ves el tiempo yo antes lo veía como una línea recta entonces yo digo que el pasado está atrás el presente está adelante o si yo me paro Vivi si yo te pregunto Vivi dónde está el presente aquí dónde está mi cuerpo ok y si yo te digo y dónde está el futuro con qué mano con qué mano me señalas el futuro Viviana yo el futuro lo señalo con la mano derecha y el pasado con qué mano con qué mano me lo señalas lo señalo con la izquierda y lo muestro como para atrás o sea que si yo me paro yo veo que el pasado quedó a la izquierda y el presente quedó a la derecha y quedó crucificada entre el presente pasado y futuro o sea que yo estoy crucificada en el tiempo estoy anclada en el tiempo ya así me veo como una cruz crucificada en el entre el presente entre el pasado y entre el futuro anclada y crucificada así lo veo yo como una cruz listo marimenda y eso para qué me sirve para decirte que así no funciona y que eso es un paradigma y que esa es una creencia y que esa es una forma de ver la vida pero que la vida no es así como tú la ves que es de otra manera y que los tiempos realmente el reloj se creó para controlar y para administrar las actividades diarias más no define nada ay mira qué interesante me gusta eso me gusta eso marimenda me gusta esa forma ok entonces es importante el tiempo lineal sí ¿por qué? porque me ayuda a gestionar el tiempo porque me ayuda a tener orden en mis actividades porque me ayuda a tener como un orden de mi mente porque mi mente es racional y porque mi mente quiere tener el control y entonces yo creo que si tengo un reloj en la mano que aquí lo tengo no me lo estás viendo porque estás en la radio pero aquí tengo un reloj y yo no me puedo quitar mi reloj porque pierdo el control del tiempo porque el tiempo es mi jefe y el tiempo que yo tengo en esta tierra es contado yo soy temporal ¿y qué tiene que ver eso con esto? porque nosotros vamos evolucionando entonces el tiempo es temporal y hoy estamos aquí mañana ya no estamos y va a estar otra generación y pasado mañana ya no estamos aquí va a estar otra generación y después en el 3030 nosotros vamos a ser los antepasados del siglo XXI entonces no sé cuál es el arte por todo lo que está pasando que es el fin del mundo cuando el fin del mundo no va a pasar porque cada uno ha vivido su fin del mundo y esto es para decirte que exactamente esta semana pasaron un video en el grupo de Whatsapp de 1869 y una poesía no sé si por ahí ustedes la tienen muchachas que pasó el video lo pasó lo pasó Isabel precisamente en ese video hablaban de en 1869 ocurrió un evento exactamente igual a lo que está ocurriendo ahora se moría la gente de enfermedad no podían salir de la casa estaban en cuarentena la tierra estaba que no daba ya abasto de tanta de tanta no sé tanta contaminación pasan cosas que la tierra necesita para descansar ustedes saben que esta cuarentena es lo mejor que nos ha pasado porque es que ay yo ya dejé mirar el reloj por eso ya son las 12 y 10 y yo estoy en la radio ay ay me van a regañar los de la radio ya terminé ay Marimelda no usted en la radio tiene solamente una hora porque hay otra persona que tiene otro programa ay sí perdón me equivoqué ya ya me voy a ir ya ya me retiro bueno ya para para retirarme porque de verdad que sí ya 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 el tiempo si el tiempo ya me doy cuenta que el tiempo sirve para tener un orden bueno entonces voy a terminar aquí esta esta parte el punto es que es un tiempo artificial bajo el que intentamos someter la biología nuestra biología y aquí van algunos los forzamos nuestro despertar cuando es oscuro pues es que nos acostumbramos mucho más nos acostumbramos mucho más tarde que el resto de los animales mire los animales se acuestan temprano y nosotros nos acostamos tarde y enseguida nos queremos levantar antes que los animales no definitivamente los humanos señor ayúdame a ver si estos animales perdón perdón estos homo sapiens estas personas estos humanos entienden que ellos tienen que andar con otro tipo de reloj y que este reloj no está funcionando porque este reloj va a una velocidad de mil por hora y no es así porque el cuerpo tiene que adaptarse biológicamente a otro ritmo y eso es lo que está pasando que las carreras en que vivimos porque creemos que nos va a dejar el tren y todo el mundo estresado se muere más gente de estrés que el coronavirus el que se está muriendo el coronavirus no es por el coronavirus sino por el estrés señor ilumina mi alma ilumina mi espíritu ilumina todo mi ser ayúdame para que yo pueda entender que yo tengo un reloj biológico que yo tengo una biología y que yo no puedo adecuar lo que inventó el hombre por lo que Dios en sí mismo creó y Dios creó un tiempo cíclico que un tiempo cíclico es el de la naturaleza es como por ejemplo viene el verano estamos en estamos en primavera empezó cuando empezó la primavera empezó el 20 de marzo y termina el 21 de junio entonces tenemos ahí van a volver a nacer las plantas está volviendo a salir el sol va a volver a salir la luna perdón el sol va a volver a salir las flores van a volver a crecer las plantas porque es cíclico en verano va a estar todo muy lindo color de rosa divino precioso luego va a venir el otoño se le van a caer otra vez las plantas y viene el invierno y nos vamos a guardar cuatro estaciones cuatro temporadas otro ciclo sale el sol en la mañana hace las fases del sol que ya se las leí vuelve por la noche en la mañana se levantan trabajan hacen lo que tienen que hacer descansan por la noche está el sol está la luna señor ilumíname yo no sé por qué nosotros queremos inventar cosas y adaptar nuestra biología que está acostumbrado a lo natural para meterlo a un enredo y unas carreras y un desespero y un estrés que el estrés es lo que te está matando porque el sistema inmune se está acabando porque no puedes más de las carreras y esta cuarentena ya es que está muy complicada la cuarentena sabiendo que es lo mejor que te puede pasar porque la tierra necesita descansar te quedo debiendo el poema saludos hola gracias saber que se puede gracias entonces bueno te voy a quedar debiendo el poema que la verdad que ese poema me gustó bueno mujeres entonces que han aprendido hasta la historia se repite en espirales y por qué porque volvemos a pasar la humanidad cada vez cree que es que hay una que me acuerdo que la naturaleza humana y que eso me acuerdo de Adán y de Eva porque es que yo a ellos dos tengo que ir allá atrás y entonces dije no sabe qué es que nosotros vamos a ser mejores que Dios cómo hace eso y verá que usted va a ser una mejor que y nosotros no nos podemos creer mejor que Dios en ningún momento porque él creó todo absolutamente todo nosotros creamos el reloj pensando que le íbamos a ganar a Dios y esa sí fue la mentira más grande que nos dio porque nos salimos de los ciclos y este reloj no funciona no funciona definitivamente entonces que funciona funciona el tiempo cíclico funciona el tiempo natural el que vemos en la naturaleza el que vemos en la salida del sol el que vemos en las fases lunares el que vemos en las estaciones el que vemos en los ciclos del agua el que vemos en el nacer el bebé y en la muerte de la vida nosotros somos pasajeros pero es que es una es como que no lo sé es temporal porque la carne es temporal pero nosotros somos una conciencia eterna entonces tenemos que entender que tenemos vinimos aquí a la tierra a evolucionar a trascender para ser mejores personas para ser mejores mamás para ser mejores papás para ser mejores hijos para ser mejores y vamos evolucionando y va creciendo la raza y va aumentando va generando la nueva conciencia entonces tiempo cíclico como te comentaba antes percibe el tiempo como una en el que en el que vamos encontrándonos en los mismos puntos es decir todo vuelve volveremos al mismo punto siempre y avanzamos en espiral con cada uno un nuevo salto de conciencia quiero decirte aquí que es muy importante por ahí me acuerdo que había leído no nunca te vuelves a caer en el mismo río porque el día que te caes en el mismo río las aguas han pasado entonces no nos caemos en la misma crisis no va a ser el mismo fin del mundo no va a haber la misma tragedia vamos simplemente repetimos procesos pero es para poderlos trascender y bueno que le dijera yo si yo sé que no es fácil esto no es un tema fácil pero al menos pude entender hoy esta parte de lo cíclico recuerda que la historia se repite hasta que tú no hagas conciencia de tu vida por eso es importante que hagan el árbol muchachas el árbol es indispensable en nuestra vida personal las invito a que participen en el mastermind los días jueves a las 8 de la noche hora New York de 8 a 10 de la noche es por el grupo privado para que nosotros nos podamos reunir bueno para terminar Génesis 1.14 dice Dios creó la expansión de los cielos para separar el día el día de la noche para que estos sirvieran como determinación del tiempo que sirve como señales para las estaciones para los días y los años eso lo creó Dios pero nosotros llegamos aquí de súper inteligentes a crear el reloj para estresarnos oigan no pero mejor dicho esto es lo mejor que nos ha pasado definitivamente mire muchachas escuchen abran los oídos pónganle pila oiga una cosa es escuchar y otra cosa es oír y una cosa es oír y otra es escuchar póngase pues los oídos mire en génesis 1 14 dice Dios creó la expansión de los cielos para separar el día de la noche para que estos sirvieran como determinación del tiempo y sirven como señales para las estaciones para días y años es decir que el tiempo que Dios nos mostró es cíclico sale el sol cae la tarde se ocupa el sol cae la noche y sale la luna y al día siguiente se repite el ciclo paso caminar en espiral ay que bacanería esto está muy rico si me encanta gracias Isadora por ese por ese por ese párrafo tan lindo bueno mujeres hermosas las quiero mucho nos espero en la próxima en el próximo programa de radio si por mi fuera me quedaría otra hora más pero aquí nos tenemos que ir tenemos que cerrar el programa Viviana Isadora todas las que por favor me escuchan en este momento pues yo voy a decir algo que la radio va a cumplir dos años que nadie sepa que nadie sepa que la radio va a cumplir dos años y que nadie sepa que yo les estoy pidiendo a ustedes que están aquí como audiencia que si nos pueden hacer un video o un audio o un escrito para felicitar a los fundadores de la radio decirles felicidades te felicitamos por esta idea de poner una radio para desarrollo personal una radio para 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 motivar a la gente una radio que se pueda escuchar una información diferente y para poder trascender y crear conciencia entonces si me pueden hacer un taller un video de un testimonio de lo que han aprendido con la radio y para que la radio también diga bravo estamos contentos con Maribel con su gente que emoción ay gracias thank you ah bueno si tengo el testimonio porque que rico que ustedes sepan que son seguidores de la radio o que tienen escuchan la radio que podemos realmente ayudar bueno como puedes la pregunta que me están haciendo por acá es Maribel de cómo podemos integrar el tiempo cíclico nuestra vida bueno quiero decirte que tú misma tienes un reloj cíclico que es el de la menstruación tú tienes un reloj cíclico es el de tu menstruación y si vives de acuerdo con ella entonces vas aprendiendo cómo la cómo funciona tu cuerpo cómo cómo cuando estás para que te venga la menstruación empiezas a tener unos cambios por ejemplo ahorita el ciclo de la vida mía es de la menopausia cómo en la menopausia no te crecen las uñas cómo en la menopausia no te crece el pelo cómo en la menopausia te tomas un agua y te engorda cómo en la menopausia te dan unos calores que te provoca desbaratarte y cómo en la menopausia te van saliendo arrugas y la piel se te va volviendo diferente y te miras en el espejo y dices oh my god me está llegando la vejez pero quiero decirte que la menopausia como la menstruación son ciclos y quiere decir que yo tengo 54 años de ser una mujer feliz bendecida y agradecida entonces vamos a empezar a respetarnos en nuestros ciclos de vida mujer de 50 años divina preciosa menopáusica con mucha sabiduría con mucha experiencia bendecida y agradecida porque soy de las ancianas del futuro muy contenta mujer que tiene la menstruación mujer productiva que puede tener hijos la mujer de la menopausia ya no pero tiene que aceptar el ciclo de su vida porque usted nació creció se multiplicó y se va a morir ok no esperemos la eternidad en esta tierra esperemos la eternidad con Dios en otro plano o trascender a otro plano o trascender a otra cosa y la muerte es un descanso bueno entonces ¿qué necesidad tengo de forzar mi menstruación o qué necesidad tengo de forzar mi menopausia pero si el pelo no me crece ya aprendí a tenerlo cortito ya pero es que me río y me salen arrugas sí pero las arrugas son parte de mi existencia ¿quién le dijo a usted que yo me iba a quedar de momia? ¡ay! pero mira María Imelda como está de vieja ¡ay! y mirale esas arrugas y si le viste ese pelo todo cortico que ya tenía un pelero sí mi amor eso era cuando yo tenía 30 ahora no esta es la que hay entonces no esforcemos muchachas no esforcemos nuestra edad no esforcemos nuestro cuerpo obviamente tengo que cuidarme pero es parte de mi vida cuando cuando estás en el en el momento de la ovulación hay un antes y hay un después cuando estás generando progesterona tu cuerpo actúa de una manera y cuando no la generas actúas de la otra las hormonas cuando te sientes más sexy cuando no quieres nada porque entonces no lubricas y entonces no quieres nada es también parte de la vida entonces muchachas aprendamos a conectar con el cuerpo como trabaja el cuerpo de una manera cíclica mi papá ya tiene 80 años ya no se le puede pedir lo mismo que cuando tiene 40 ya tiene una edad diferente entonces estos ciclos los vivo lo vive tanto una niña que tiene 30 años como yo que tengo mis mis 54 menopáusica me encanta esto mira la mujer pasa por los arquetipos de donde ella madre y anciana yo soy la anciana del futuro ay que orgullo que emoción María Imelda la mujer del futuro la anciana del futuro que rico ya fui doncella ya fui dama ya ya yo no tengo por qué parecer la de 20 no yo soy la la anciana y estoy feliz de ser anciana bendecida y agradecida la sabia visionaria es la guardiana mira que hermosura pero en sociedad actas masculinas qué bueno que dijimos ahora del reloj se acuerdan lo que dijimos del reloj que era que patriarcal el reloj lineal es patriarcal el lunar el cíclico es de la mujer muchachas qué inventos los que estamos descubriendo en la línea es masculina el círculo es de la mujer wow no me diga eso marina muchachas esto está muy interesante entonces soy yo una mujer de 53 años de 54 años dentro de 10 años quién va a ser la de 64 quién va a ser la mujer de 64 va a ser la guardiana va a ser la anciana va a ser la visionaria y yo tengo que aprender a visionarme al futuro porque no me voy a pensar a morir en esta crisis yo continúo oiga es que es una lección en serio marimelda si dios quiere que yo esté viva el que dijo no esta muchachita hay que llevarnos la para adelante porque mi papá tiene 80 84 años y él no se quiere morir él quiere seguir viviendo entonces la mujer anciana es sabia visionaria es la guardiana pero sociedad tan masculina individualista como la nuestra hace que nosotras las mujeres estemos por un lado pero por eso van a venir cambios importantes como por ejemplo la mujer puede trabajar desde la casa y tener un programa de radio y por eso hay que felicitar a la radio y decirles bravo a los de la radio latino radio tv que hicieron un programa para nosotras las mujeres que somos amas de casa que estamos aquí en la casa que estamos pendientes de nuestra familia pero que también podemos ser productivas y que tenemos un programa de radio y que no tenemos que ir a manejar 40 minutos 50 minutos dos horas que aquí tenemos nuestro hogar y entonces esto es un nuevo ciclo es una nueva sociedad y es una nueva economía ahora Maribel entonces va a ser matriarcal ahora no no sé puede ser una mezcla entre el matriarcal y el patriarcal y vamos a formar un espiral que se puede formar de una de una línea con un círculo no sé ahí le dejo la tarea vamos a formar otra cosa porque hasta ahora ha operado es la el patriarcal bueno y mi mamá fue de las primeras mujeres en el siglo XX que empezaron a trabajar porque acuérdense que nosotros estamos conociendo la historia y en la historia el el año del voto fue en en qué año fue que votaron las mujeres esperen un momentico que aquí lo tengo el voto de la mujer fue en 1960 espérate que yo voy a mirar de menos segundito que para eso está Google cuando el sufragio sufragio de la mujer sufragio el sufragio el sufragio es el derecho político y constitucional a votar los cargos políticos elegidos en qué año fue eso 850 el voto de la mujer esperen que eso está aquí esperenme un segundo en qué año en qué año la mujer tiene derecho tuvo derecho y voto en 1934 se aprobó el voto femenino para las elecciones municipales y recién en 1949 se concedió el derecho al voto a las mujeres para las elecciones presidenciales parlamentarias las mujeres participaron por primera vez en la elección presidencial en 1952 sufragio femenino fue en 1948 pero miren que para ser presidente una mujer fue en 1952 anote eso por favor mujeres mujeres escriban 1952 apenas la mujer podía ser presidente y el voto fue en 1949 en 1949 1948 con la declaración universal 1948 declaración universal y eso para que nos sirve nos sirve muchísimo mujeres muchísimo porque quiere decir que apenas hace del 48 son 50 apenas hace 70 años que la mujer está participando activamente en la sociedad en esta y para que haya un cambio se tienen que demorarse 150 años o sea que donde vamos vamos apenas en la mitad usted no se me asuste que apenas usted está empezando a hacer cambios bueno mujeres las quiero mucho hasta luego que ya ahora sí me estoy pasada 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 que estén muy bien chao nos vemos la próxima semana en Latino Radio TV de una vez me anticipo felicitaciones a los fundadores de verdad Erika es un excelente trabajo de verdad a Marcos a todas sus colaboradores a Ari a Adriana a Alicia y de verdad a Raisa las felicito me encanta ser parte de ustedes y mañana nos vemos entonces la próxima semana chao y a a sí a a a a a a a a a ¡Gracias!